Perdona si te ofenden mis palabras Perdona si te ofenden mis palabras Pero discúlpame mi amor Que balleras tanto Que balleras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como no hacen tantos Discúlpame mi amor Que balleras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotante mi alma Después de haberme sido en pie Mi vida te esperabas Pensaste encontrarte sufriendo por tu cruel engaño Teniendo a arrancar de mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaré encontrar Mi gran amor derroteado Pero discúlpame mi amor Que balleras tanto Mi gran amor de mi pecho todo lo pasado Pero discúlpame mi amor Que balleras tanto Y ahí nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!